Devuélveme el corazón, el que te llevaste un día Devuélveme el corazón, y llévate tus mentiras Presente yo voy a estar, por si alguna se te olvida Mentiras vienen y van, y por aprender se sufre Engañar sin compasión, en ti ya se hizo costumbre Devuélveme el corazón, y luego que Dios te ayude Devuélveme el corazón, el que te llevaste un día Que triste es perder así, culpables son tus mentiras Devuélveme el corazón, y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar, quien me cura estas heridas Devuélveme el corazón, el que te llevaste un día Devuélveme el corazón, el que te llevaste un día Y culpables son tus mentiras, culpables son tus mentiras Devuélveme el corazón, y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar, quien me cura estas heridas Yo trataré de encontrar, quien me cura estas heridas Devuélveme el corazón Gracias.